Hola a todos, solo como curiosidad vamos a ver cuál es la instalación eléctrica de una cabina de un camarote del grosero Aida Prima, en concreto un camarote del piso 12. Sistema de apertura mediante tarjeta. Una vez que entramos al camarote para poder activar la iluminación introducimos la tarjeta, igual que sería en un hotel. Tenemos las llaves de luz por pulso, veremos lo que tenemos en el baño. En el baño lo que tenemos de interés es que la toma de enchufe está protegida. Tenemos tanto para enchufe europeo de 230 voltios, de dos terminales redondos, como enchufe americano de 120 voltios de tipo plano. Ambas tomas, hasta que no introduzcamos la clavija, no activan el switch central, por lo tanto no tenemos alimentación en ninguna de las dos tomas. Introducimos, activamos el switch y ya tendríamos alimentación de salida. Es una forma de proteger la toma de alimentación ante salpicaduras en el baño, en el aseo. El barco tiene también caja fuerte, con un código de cuatro dígitos, cuatro dígitos, arterisco activamos la caja fuerte, los mismos cuatro dígitos desactivamos la caja. Por ejemplo, caja cerrada, para albaír la misma, los mismos cuatro dígitos que hemos puesto antes, por lo tanto tenemos que acordarnos qué dígitos ponemos. Y ya por último, lo que puede ser de interés, o bueno, como penúltimo, voy a complementar un último tema, es que tenemos tomas USB para alimentación de teléfonos móviles, tenemos tomas de 230 voltios para conectar algún otro alimentador que tengamos, y tenemos el secador de pelo en el cajón. El único problemilla que he visto del secador de pelo en el cajón, es que si te estás secando el pelo, tienes el detector justamente encima de donde tienes el secador de pelo. Por lo tanto, es muy fácil que te estés secando el pelo, que te eches luego algún tipo de laca o algún producto para el pelo, tanto el calor como los productos tipo laca, desodorante y demás, activan la alarma. Ya nos ha pasado que la alarma se ha activado, te llaman por teléfono inmediatamente, para ver si está sucediendo algo en la habitación, y de todas maneras te mandan a alguien del personal de revisión del sistema antiincendios, no llegan a mandar a un bombero, envían a una persona de seguridad contra incendios, que comprueba que no pasa nada en la habitación y da el visto bueno por teléfono. Pues nada, esto sería la instalación básica eléctrica del crucero Aida Prima. En caso de que vengáis, tened en cuenta que en las cabinas el sistema antiincendios es muy sensible. Saludos para todos.